Que te adoro República Dominicana Ven a conocer el amor verdadero de Dios Padre Asiste al concierto gratuito Cielo Abierto El próximo sábado 18 de marzo del 2023 En el Coliseo Teo Cruz A las 5 pm Informes al Whatsapp 5255-4396-6900 Adoremos juntos a Dios a través de Jesús En la Eucaristía